Uno de los principales ejes del acuerdo son varias cuestiones. Por un lado, una de las cuestiones principales tiene que ver con un compromiso de Estados Unidos de venderle a China distintos productos, entre ellos productos agrícolas, por un valor de 200.000 millones de dólares en los próximos dos años. En particular, los compromisos para los productos agrícolas son de, en el primer año, o sea, 2020, de 12,5 mil millones de dólares, y en el segundo año, o sea, 2021, serían 19.500 millones de dólares de productos agrícolas abastecidos adicionalmente a un monto de base o baseline, que le llaman, que toman como punto de referencia el año 2017, que era un comercio normal entre China y Estados Unidos, previo a la guerra comercial. Ese es el monto que se toma de base para decir, bueno, a partir de este monto necesito que aumentes adicionalmente este volumen o este valor de comercio en estos millones de dólares. En el caso de la agricultura, sería casi en el primer año duplicar, digamos, perdón, aumentar la mitad, y en el segundo año duplicar lo que se vendía en 2017. Es decir, es un monto muy significativo de incremento de exportaciones. Uno de los desafíos principales que hay en esto es si realmente va a poder cumplir Estados Unidos, y China también, la compra de estos productos, y en tal caso, cómo va a afectar a países proveedores agrícolas como la Argentina, que se verían perjudicados en caso de que haya desvío de comercio. Otro tema interesante que plantea el acuerdo tiene que ver con las barreras que existen hoy en el comercio bilateral entre China y Estados Unidos. El comercio hace mención específica de algunas cuestiones como medidas sanitarias y fitosanitarias, el comercio de productos específicos, algunas carnes, lácteos, después también productos de la biotecnología. Por otro lado, aparecen también las cuestiones que hacen al comercio existente, pero en materia de otras restricciones. Es decir, que esto no significa una restricción encubierta al comercio. Y el cumplimiento, fundamentalmente, con algunos de los compromisos en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Por ejemplo, en materia de ayuda interna. China se compromete a cumplir sus compromisos en materia de subsidios. Es decir, que en una de las últimas disputas en el marco de la OMC, Estados Unidos le planteaba que estaba superando la ayuda que estaba otorgando al trigo y al arroz, creo. En este sentido, China se comprometió a cumplir con sus compromisos, digamos, en el marco multilateral. No obstante, este acuerdo es una especie de retroceso para con las reglas multilaterales porque todo lo que ocurrió, tanto el conflicto comercial desde sus inicios hasta la actualidad que fue su resolución, o esta primera resolución, porque esto no significa una total resolución del conflicto, sino simplemente un primer abordaje del conflicto, significa un golpe para el sistema multilateral porque todo se resolvió por fuera de la Organización Mundial del Comercio.